En Latinoamérica muchas comunidades siguen sin poder tratar sus aguas residuales sufriendo un gran problema para la calidad de vida de sus habitantes. Esto es debido a que carecen la mayoría de recursos económicos y tecnológicos para implementar y solucionar este problema. Desde España se ha hecho una transferencia de una tecnología sostenible llamada filtros verdes en Nicaragua, Paraguay, México y Colombia. La participación de las comunidades es extremadamente importante porque ellas son las principales beneficiarias. Cuando se resuelve el problema de aguas negras ellas mejoran su calidad de vida, mejora su ambiente y su participación para el mantenimiento es extremadamente importante. Los filtros verdes o humedales construidos son estrategias altamente eficientes para el tratamiento de aguas residuales en comunidades y en zonas rurales de países en vías de desarrollo. Son sencillas de operar, son fáciles de instalar, tienen muchas ventajas a niveles de biodiversidad y estéticas y tienen altísimas eficiencias en remociones de tratamiento. En Paraguay instalamos tres filtros verdes conectados a baños modernos y al principio en las escuelas los niños no querían utilizar los baños ya que la infraestructura era tan moderna para ellos ya que anteriormente los baños eran muy precarios. Entonces al principio tuvimos esa dificultad con los niños de las escuelas. Esta tecnología ha sido un éxito en todos los países de implementación lo cual ha servido de ejemplo para ser transferida a otras comunidades y a otros países no solamente en Latinoamérica sino en otras regiones del mundo.